Música Bueno brota, si empezamos simplemente la improvisación Bambu y caja y la raja de la abuela este bombón Déjame decirte brota, algo simplemente es mero ¿Qué pasó compañero? Dios la pena empezar primero Pero hermano yo conecto todas improvisaciones No me trizas, este ya divisa sincronizaciones Si ya empieza con todo el estilo y los reglones La última, última vez que ven a estos weones Cállate idiota, vos somos bombón Acá a esta burbuja le falta bellota Además se van a sacar malas notas Y pa' su casa se va a ir con en el culo mis pelotas Solo viste que iría hueonado, simplemente ya un antojo Y vos, soy mojojojo, así que quédate callao feo Conchetumare, de la preparate, buena, trilla vos po' compadre Pero hermano sabes que rapeando yo vengo al mando A rapeo, fiero, soy dinero cada vez que cargo Sabes que rapeando yo mato a estos malandros Viendo tele culiao, yo por mientras estaba rapeando O yo soy mojojojo y hago un delito O no cabras que de la batalla soy el más bonito El más mijito rico Y estos cabros chicos los mando pa' su casa Ahora los crucifico Ahora los crucifico Déjame decirte algo mejor Que tengo el sonido que viene y ya suena más hardcore Déjame decirte algo cuando vengo y te rapeo Todas las minas te pescan, pero te pescan pa'l webeo Venga pa'l webeo cada vez que yo encinero Sabes que rapeando yo tengo el nivel más sincero Por eso les pego en constantes Eres muy bello, así pesa peca Las minas pa'l webeo me pescan y gritan En cambio cuando te ven dicen Hagámonos la muerta o vomitan Porque no te les saca la culia del macronita Una cirugía de plástica la cara necesita Necesita, pero viste, solamente hay una ramera Que vomita por compañero, si se la comen entera Viste, quería a wenao, te la contesto a la primera Querí ganar hijo de puta y se te cae ya la pera Se cae ya la pera, frente eres una yarramera Este viene, sabes que en la batalla te quema Te creen muy bonito, te hace el chulo más constante Hermano, aquí la belleza está en el arte La belleza está en el arte Y tu rap es tan feo, de hecho creo que deberíamos matarte Ándate para otro parque Y después de esta viola hago que nunca más volváis para este parque ¡Tiempo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!